Me han estado bombardeando esta semana sobre qué ha pasado con mis coches en Dubai Ha salido en todas las noticias Hace unos meses granizó muy muy duro aquí en los Emiratos Aves Unidos Y destrozó mi Bentley Flying Spur y una G1 G63 que había comprado recientemente Mi canal principal es el secundario Estoy siguiendo ahora las reparaciones porque efectivamente Pues eso no me lo cubre el seguro porque son catástrofes naturales Y de hecho hice vídeos muy virales que consiguen millones de visualizaciones En las cuales estaba destrozando mis coches y luego se preguntaba ¿Por qué estás destrozando estos coches que son tan costosos? ¿Se han vuelto loco el dominguero? Efectivamente aquí en el canal de Futuros Millonarios les enseñamos la otra cara de la moneda Que es el detrás del marketing Efectivamente no lo estaba destrozando por gusto Sino que efectivamente todo tiene una razón Y el dominguero no se volvió loco Efectivamente yo le tuve que comprar las piezas a todos estos carros Y es la razón por la cual decidí hacer contenido al respecto y destrozarlos No porque me apeteciera o simplemente para demostrar que era multimillonario La realidad es que aunque por mucho lleno que tengas A nadie le gusta que llueva A nadie le gusta que granicen Y muchas personas al igual que yo han perdido coches Perdidas totales Y bueno esto estoy hablando de lo que fue hace dos meses Ya estos coches gracias a Dios están reparados Los pueden ver en el canal principal Obviamente cuando empecemos con los dos vídeos de la sede de Dubai Porque pues ya saben que estamos de viaje Y adicionalmente pues hoy vamos a estar viendo Sobre los coches de lujos inundados En los temperaturas de Estados Unidos en Dubai Que eso es mucho peor de lo que a mí me pasó Porque a mí me granizó, me lo reventó Pero no se inundaron Cuando un coche se inunda Ahora sí que sí es probablemente pérdida total Porque todo el sistema eléctrico Pues se va a alcanzar Entonces pues están listos ahora sí que sí Para reaccionar conmigo a todos los coches Y las inundaciones que han habido en Dubai Y entender qué es lo que realmente está pasando en esta parte del mundo Miren nada más, o sea, solo la portada Es una Porsche y una Mercedes Y esto es un aperitivo que se vienen O sea, yo no sé cómo dejaron las ventanas abiertas de los carros Es un Mercedes del año por el volante Completamente inundado Y así fueron muchísimos, muchísimos garajes privados Y miren, o sea, hay muchos que están encendidos Que están, o sea, yo no sé por qué los tienen encendidos O sea, hay que apagarlos Porque es cuando se rompe todo, pues todo lo que es lo eléctrico, ¿no? Entonces yo no sé, ahora sí que sí, cuál es el sentido Pero están los coches flotando, amigos O sea, qué locura O sea, la verdad que a mí me duele muchísimo ver esto Y pues nada, esta es la realidad de lo que estuvo pasando Estuvo diluviando Vamos a ver unos clips de los garajes Bien, aquí por ejemplo Un huracán performante No todas inundaron hasta arriba Pero aquí ya solo con esto Hay muchos coches que se pueden haber dañado Entonces les enseñan un poquito Esto fue al día siguiente Probablemente ese Lamborghini Huracán Se inundó por completo Y apenas cuando bajó Y esto es tan solo el jardín Y dirán, no es para tanto Vamos a ir Aquí tenemos Miren, ahora sí que sí Tenemos toda la ciudad Miren la cantidad de petróleo Derrumbada Los coches por todas partes O sea Fue un colapso espectacular Obviamente Dubái no está preparado Para este tipo de lluvias Y es por eso que pasó esto De hecho Era una ciudad en la cual No llovía apenas Pero empezaron a hacer Lluvias artificiales Las inyectan con sal, etc Y están haciendo cambiar el clima Porque pues al ser un desierto Hace muchísimo calor Y como Dubái Pues vive del clima Pues desgraciadamente Pues tuvieron que tomar Medidas de multimillonarios Y empezar a inyectar Las nubes Lo que ha hecho Que haya un descontrol Porque es una ciudad Que no está preparada O sea, no tiene Sistema de clavaguería O no sé cómo se dice En español Bueno, de clavagueras De drenaje Esta es la razón Por la cual pasa esto, ¿no? Entonces Muchísimos coches Se vivieron afectados Miren, aquí hay un Ferrari Completamente inundado Uy, descansa en paz Miren nada más Es que obviamente Obviamente los coches Se quedaron completamente Pues tirados Porque parece que no haya Mucho agua Pero para un coche deportivo Pues obviamente Se va a quedar tirado Y a mí lo que me preocupes Es que luego estos coches Se van a poner a la venta Y el día que se pongan a la venta No sabes muy bien Lo que estás comprando Porque esos coches Como que no se pueden arreglar Y al igual que la ha pasado a Ferrari La ha pasado a centros comerciales Este es el centro comercial Más costoso del mundo Y el más grande del mundo Mira, estamos hablando De tiendas como Chanel Que todo su inventario Se fue al carajo Fendi Van Cleef Entonces Esto fue al día siguiente Amigos míos Dior O sea, tiendas de lujo También fueron afectadas Luego hay otras personas Que obviamente están disfrutando Miren aquí Disfrutando con el Jeep Yo al principio pensé Qué culero Que los está mojando A propósito Pero no Pues ahí siguen Y le están haciendo Como la bola Pues aquí Los pakistaníes Y los indios Le buscan lo positivo De hecho Vamos a ver unos clips Donde Van en jet ski Y pues O sea Pasó con un jet ski Al lado de un coche Y casi lo raya Entonces dice Pues vamos a sacar Las lanchas Vamos a sacar Los barcos Las excentricidades De los millonarios Los millonarios Incluso Mira ese atardecer Si parece que está Ahí en Puerto Vallarta Que está en Cancún Le sacan De lo negativo Le sacan Lo positivo Pero bueno Pues sí Muchos sacaron Sus jet skis También muchos Estuvieron ayudando No todo es negativo Efectivamente Pero sí Muchísimos coches Completamente Imagínate Tienes tu coche Aparcado Y ves ese clip De tu coche Flotando Ese coche Obviamente Luego se estampó Mira Son camionetas Esas camionetas Se llaman pajero Uf Completamente Destrozadas Por completo Pero mira Esas corrientes Obviamente En las afueras De la ciudad Fue mucho peor O sea Si tú Tenías tu coche Aparcado en la calle Y valiste Y mira nada más Eso parece Las cataratas Del Niágara O sea La presión Que tiene el agua Y no La gente Obviamente No podía hacer Nada al respecto O sea Imagínate Que Pues hace Toda tu vida Te comes un coche Nuevo Y le pasa esto Y lo peor de todo Repito Es que esto No lo cubre el seguro Y bueno Pues gracias a Dios No hubieron Pues muchas personas Afectadas Pero miren Estos son casas O sea Llegaron Hasta arriba O sea El nivel de inundación Fue tal Repito No solo A llover tanto Fue Creo que es la lluvia Más fuerte Que había ido Muchos años Pero mira O sea La gente Decidió quedarse Dentro de sus coches La Range Rover Esa es una de las Range Rover Del año Completamente inundada Luego Como les dije anteriormente Tiendas de iPhones Y todo 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 empapado Toda la electrónica Pues se fue Al carajo Esto es un mercado De telefonía Y pues Cientos de iPhones Cientos de teléfonos Androids Cientos de Pues de Tiendas de De comercios Afectados Desgraciadamente Eso Luego Pues sacaron Los flotadores A salvar Los Bugattis Los coches de policías Las G1s Obviamente esto es fake Esto lo hicieron ya Después Como dicen Mira Pues para sacar un poco de humor ¿No? Ojalá hubiese sido así ¿No? Aunque de Dubai Y la neta No me sorprendería Que fuera así Pero Luego pues la gente Como que Aquí como no y hueve La gente se puso Lo súper loca Sacaron los jet skis Empezaron a bañarse Ayudaban con los jet skis O sea La verdad que Ver esto Como que impacta muchísimo O sea Miren la fuerza O sea Miren como se llaman los sofás A la bestia Y como se rompieron Todos los ceilings Y bueno Recuerden que Esta fue lluvia Lo que me pasó a mí Hace dos meses Fue granizado El aeropuerto De hecho Se inundó por completo Y cancelaron Cientos y cientos de vuelos Por ejemplo Yo las latinas Mis amigas Venían desde China Y a medio trayecto Tuvieron que regresarse Porque El aeropuerto Estaba inundado Y se tuvo que quedar Ahí como dos días O sea Imagínense venir O sea Obviamente con esta Mira Ahí con la lancha O sea No puedes No puedes aterrizar Está súper peligroso Cientos y cientos de personas Se vieron bloqueadas O sea Fue un caos Ya no solo económico Sino Para toda la ciudad Este es el Gold Zoo Que es la ciudad del oro También Todas las joyas Imagínense Todas las joyas Fueron ahí Por debajo De las puertas Flotando O sea Que quieres Madre O sea Bueno Gracias a Dios Fue económico Pero pues obviamente Que no se lo deseó A nadie Y a todo tipo De caros Repito No solo deportivos Porque aparte Ferraris Lamborghinis Etcétera Por ejemplo Esta TRX Que se conoce Por ser una camioneta 4x4 Terrenator Eso es Se quedó atascado Se la jugó Al domergas Y se metió Y como pueden observar No podía salir Y los habitantes De Dubai Bajaron Empezaron a pedir ayuda Pidieron un martillo Y tuvieron que romper el techo Empezaron a hablar Así que si Con los puños No pudieron Mira se sacó Hasta la camiseta Y todo O sea 4 personas Para poder salvar Los de la TRX Ya rompieron La parte de arriba Y ahí empezaron a sacar A las personas Que estaban dentro Porque obviamente Se iban a ahogar Y eso que estamos hablando De una TRX Que es una camioneta Que está hecha Por el 4x4 Obviamente no es submarina Obviamente son 700 caballos De potencia No 700 caballos De agua Pero bueno Mira ahí los pudieron sacar Y pues por poquito No lo cuentan Entonces bueno Y así muchísimos Y muchísimos Garajes Completamente inundados Gracias a Dios En la zona en la que yo estaba No se inundó tanto Se inundó así un poquito Pero pues no afectó A mis coches Esta vez Pero en la anterior Pues sí La verdad que sí Entonces pues Hay muchísimos clips De gente Con los jetskis Y esto ha revolucionado Las redes sociales Porque esto pasa En otros países Y obviamente la gente Lo último que hace Es salir en jetski Pero aquí como que Se lo toman más bien Pero sí Toda la ciudad Sí inundó Y la realidad es que Fueron muy rápidos A día de hoy Ya casi todas las calles Están secas Esto es un poco Las matemáticas Pero miren los coches Como están todos separados Y todo Entre rascacielos Muchísimas casas Miren GTR O sea coches de colección Completamente arruinados Estos son clips Que ya fue después De la lluvia Pero anteriormente Todos se inundaron Y gracias a Dios No se fueron flotando O sea Un coche de estos Vale 200 mil dólares O sea Esto es un garaje De un jeque árabe Que tiene una colección De coches Que ahí Para ustedes Parecen jetas Parecen surus Pero no Son coches emblemáticos Aquí podemos ver Un Ferrari 488 Que es De pista Es una locura Este coche va en una millonada Obviamente que tiene Para comprarse este coche Tiene para repararlo Pero este coche ya se va a la basura Y encima de carrera Que tiene muchísima electrónica O sea Es una pena ver coches así Pues tan Tan costosos Pues destrozados Aquí tenemos por ejemplo Como la están vaciando Estas son las pipas Que básicamente son Los tanques Que pues agarran el agua Lo absorben Y lo evacúan Fuera de la ciudad Entonces agarraron Miles y miles De estos tanques Y así es como La están vaciando La realidad es que Están haciendo un muy buen trabajo Mientras los locales Pues se dedican A dar una vuelta Por el vecindario Y dicen Pues ya que no puedo salir a casa O sea Hay mucha gente Que se quedó Sus casas inundadas Pues voy a dar la vuelta En el jet ski Y pues nada Tenemos muchos Y muchos videos De camionetas de lujo Completamente destrozadas De hecho aquí Tenemos un Lamborghini Urus Que aún está encendido Yo creo que El faro está encendido Y imagínate Es el propietario De la Lamborghini Urus Y yo creo Obviamente no creo que sea suyo Si no No nos estaría haciendo este video Pero sí Un Nissan GTR De nueva generación También inundado O sea A mí lo que me preocupa Es el mercado de compra y venta Porque a mí me gusta Comprar coches Bien Eso es lo que pasó Lo que me pasó a mí Esto fue granizo Bien como rompe por completo Todo el coche Lo aboya Yo he tenido que repitar Mis coches Pero bueno Es mejor este granizo Que no la lluvia que hubo Porque pues eso ya Si es perdida total Y lo peor de todo Es que el seguro No puede hacer nada al respecto Y miren O sea Hay algunos que Están en el desierto Y no sé cómo Porque tenía la puerta abierta Supongo que por el impacto Se abrió O al salir Se lo llevó La corriente Y Miren esto O sea Qué pena Cuántos miles de dólares Tirados a la basura Esto es lo que yo tendría que haber hecho Haber agarrado mi Lamborghini Y haberlo puesto así Yo no sé si eso es un montaje Pero No creo que durara mucho Pero mira Al menos se salvó Entonces Me quito el sombrero Y nada O sea Y estamos hablando Que esto es el centro de Dubai O sea No se piensa que es Es a las afueras Tenemos aquí Clips de Rolls Royce X6 Creo que es Porsche Cayenne Yo por ejemplo Salí con mi Porsche Cayenne Y gracias a Dios Mis coches Bueno Tengo camionetas altas Y deportivos Entonces con las camionetas altas Si podía moverme Pero por ejemplo Con un Rolls Royce Pues ya no Esto es un Lamborghini aventador Imagínate que me hubiese ido Con mi Lamborghini aventador A dar la vuelta ¿No? Y luego por ejemplo Sacando coches Rolls Royce O sea Yo Los amantes de los coches Viendo este video Si ustedes Se indignaron Viendo mi Yo como rompía mis coches Ahora que la naturaleza Los ha roto Yo no se como se deben de sentir Yo creo que mucha gente Está sufriendo En este video Así que Compártanlo Para que no les pase eso Si ustedes vienen de Dubai O vienen en algún lugar Que se pueden hundar Para que vean Que todo lo material Va y viene Entonces Bueno Hay muchos videos así Y no acabo de nunca Entonces Este programa Es un Taycan Luego está raro Porque se vieron Muchos Teslas Y muchos coches eléctricos Que pasaban sin ningún problema Que dirías Un coche eléctrico Sería el primero En morirse Supongo que Como no tiene escapes No le entra el agua Por los escapes Etcétera Y pasó como si nada Mira Todo el mundo Hay expectante Y yo diría que ahí Se iba a inundar Pero supongo que El motor eléctrico Como que Que tira Y está bien protegido Contra la lluvia Supongo que obviamente Pues Deben estar protegidos Contra la lluvia Pero pues Lo pasó como si nada Entonces Bueno Todo tipo de carros Fueron afectados De hecho incluso Hasta un pagari Fue completamente Inundado Bueno No completamente inundado Pero si se Se aventó Y aquí se le ocurre Sacar un pagari Que es un hipercoche Es un coche De 5 millones de dólares En ese tipo de situaciones En fin amigos Espero que con esto Hayan entendido un poquito Cuál es el contexto De lo que ha pasado Se buscaron soluciones Sí Para secar el agua Ya la ciudad Está operativa Gracias a todos Los que se preocuparon Por mis coches Afortunadamente Todos mis coches Estuvieron bien Gracias al señor Y después de 50 mil Les gracias Porque me ha pasado de todo Pero los mantendré Formados Así que sí De todo lo que pase Y pues Para que vean Que los fierros Aunque muchos Vengan que es una buena inversión A veces Hay cosas que Desgraciadamente Se pueden ir de las manos Al igual que Se te puede incendiar El taller Donde lo tienes Se te puede incendiar El garaje Se te puede incendiar La casa O sea Son cosas que pasan Entonces Pues también tengan Piensen los dos veces Yo por ejemplo Que tengo colegias De 10 coches Y los tengo La verdad que siempre Los tengo separados Entonces si se me quema uno Pues bueno Pero que se me quemen los 10 Imagínense Los colegios Es que no mueven sus carros O que al Don Guaira Se le queme en su garage No papá Ha pasado alguna vez Que se han quemado Colegios de 50 Coches o algo así Y no se lo deseo a nadie Pero bueno Espero que les haya gustado Este tipo de contenido informativo Dejase un buen like Para más Suscríbanse Porque no vamos a estar subiendo más Contigo por aquí Que no se queden perder Los amo Y tengan cuidado Con las inundaciones Que no se queden las inundaciones Que no se queden las inundaciones No se queden las inundaciones No se queden las inundaciones No se queden las inundaciones